¡Vamos! ¡Belame al pasillo dale! Dale, dale, balón, balón. ¡Tremendo posible! ¡Vamos a pasar, eh! ¡Llea! ¡No descansen! ¡No descansen! ¡Remítelo! ¡Bien! 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 ¡Bien, chavales! Las puntas. Lo pino. ¡Eso! ¡Pico! ¡De otro lado. Tenemos ventaja. ¡Vivo! ¡Eso es el arre! ¡Esa línea está bien! ¡En medio! ¡Buena! ¡Sigue! ¡Buenas! ¡Buenas azul! ¡Voyes meterte el gol! ¡Voyes meter gol! ¡Eh! ¡Se han aborado!